... Maestro Orriaño, cuéntenos, ¿qué quedaba en este lugar? En este edificio a mis espaldas quedaban los estudios de la HJCK del Mundo de Bogotá, la primera emisora comercial cultural, después de la Radio Nacional. Porque eran las dos únicas emisoras que transmitían, que se llamaba en la época, la música clásica, los grandes conciertos de Beethoven, de Bach, de Mozart. En esta emisora era de propiedad del doctor Álvaro Castaño Castillo. Sí, esposo de... Esposo de Gloria Valencia, de Castaño. De Castaño, el papá de Pilar. Y también recordamos aquí el lema de la emisora, como todas las emisoras tenían sus lemas, el lema de la HJCK era la emisora de la inmensa minoría. Su frecuencia después fue vendida a Caracol. Aquí recuerdo, elaboró el maestro García Márquez, Humberto Martínez Alcedo, Gonzalo Roedacaro. Entonces, era la cultura para la gente que no le gustaba la música popular. Fue muy, muy sintonizada para... O sea, más música clásica, ¿no? Era una élite, sí. Bueno, y esto hasta... Vamos a mostrar aquí, hacer... Esto es... ¿Qué dirección es esto? Esto es Carrera Séptima. Carrera Séptima, con calle 17. El edificio Colseguros, el primer edificio que en Bogotá tuvo ascenso. Ok, vamos a hacer una tomita aquí. Entonces, aquí podemos ver... ¿Dónde me dice que era la...? ¿Aquí en el tercer piso? Sí, señor. Entonces, ¿esta emisora actualmente tiene vigencia o ya desaparece? No, la frecuencia fue vendida a Caracol y se trasladó al Centro Andino. Primero se trasladó al Centro Andino, trató de ser emisora virtual, no funcionó. Finalmente le vendieron la frecuencia a Caracol. Bien, entonces esta emisora no promovía la música costeña bailable, sino era más de música clásica. Era música, lo que llaman la música culta. Ok. Bueno, pero amigos, estamos... Bueno, aquí al lado, donde hoy hay un almacén comercial de elementos deportivos, que daba el famoso Tía, o sea, esto era... Este era el Septimazo, ¿no? Lo que llaman la Calle Real de Bogotá. Sí, o sea, que por aquí pasaba... Y de repente está el edificio Colton, que fue el primer edificio que tuvo hace por el Bogotá. Sí, o sea que por acá pasaba el famoso... Pasó el tranvía hasta antes del Bogotazo, porque... Fue en el 48. Desapareció. Sí. Bueno, amigos, aquí esto es una toma de la carrera séptima, muy famosa en Bogotá. Pues, todo el mundo el que quería darse un paseo era por acá, por la séptima. No por la décima ni por la Caracas, sino más bien por la carrera séptima. Aquí por acá. Esto ya, pues, tiene este invadido de comercio informal. Esta carrera, recordemos que le hicieron muchas canciones los compositores colombianos, como la canción de La Loca Margarita. Ah, linda Margarita. Sí, y lo mismo la... Una rumba criolla. La canción de Los Cucaracheros. Soy el cucarachero, tú la cucarachería. Y en la época de Jorge Áñez. Los Filipichines. Ok, bueno, pero estamos hablando de principios del siglo pasado. Sí, señor. Bueno, pero todo eso hace parte de la historia de la ciudad de Bogotá. A esto va a fin de año, cuéselo, por favor. Usted que vivió la época, la década de los años 60 aquí en Bogotá, Bajos al fondo, en el que estaba ya, donde quedaba la emisora, 1020. 1020, eso era. Ayer 13, 8, 7, 5, emisora afiliada, asociada a Caracol, por la era de la calle, la primera asociada. Y la dirigía a Carlos Pinzón. Sí. Carlos Pinzón, ¿qué fue el que hizo? Carlos Pinzón, ¿qué fue el que hizo? Carlos Pinzón, ¿qué fue el que hizo? Carlos Pinzón, el que hizo presentado de televisión. Ah, ¿se ha estado desde el directo? Y ahí también trajo el maestro Francisco José R. Treponista, Buenas Noches. Y Carlos Pinzón, en ese emisora se ideó. Él fue el que trajo la música, el que diríamos que para los años 60, música moderna. Sí. Cuando llegaron los primeros rock de Polán, Consuelo Vázquez de México. En el 54 apareció un fenómeno mundial que fue Elvis Presley con el rock and roll y el 54. Pero en Estados Unidos la juventud ya empezó como a modernizarse. La evolución, pero como siempre aquí las cosas nos han llegado tardes y ha demorado tiempo. Ya en el 60 fue que entraron leyendo a la de los años 60, la modernización de la época, que fue la que después dio origen a la música, llegué, a la música, jugó, la nueva ola. Empezaron a subir aquí los colombianos a la invitación de los extranjeros, como los Lippers, los Speakers. Empezaron Oscar Goldin, Harold, Harold Ojo, Vicky, la Biblia de Colombia, que posteriormente desde el de origen al de Asafora, de origen al programa de atención como el plan o el sistema moderna de Alfonso Lizarán. Y esto también trajo consecuencias que a partir del año 64 la juventud nuestra empezara el cambio de la moda. En la época, recordamos, el bogotano era muy cachando el sur, con abrigo, su herrero. En la época de los años 40, 30 y 40. Y se mantuvo hasta los años 65, pero ellos fueron los que empezaron a entrar a la ropa, la ropa y los llenes. Podemos decir que siempre la música ha tenido poderes de transformación social, pero en este caso, la llamada música, la moderna, que en este caso fue el tocarrol, el bogot, el yeyé, el plis, y toda esa música que me llamaba de Norteamérica, que veíamos acá, bueno, yo no fui de esa época, pero en el cine mexicano, el cine mexicano que estaba, claro, enrique Guzmán, así, campanilla, pero digamos en el vestuario, lo que llamamos el bolo, el cachaco, ese aquel de Chaco, era, que usaba, era, el solero de esos, ¿cómo era la marca que viste? ¿Por qué? Baticio. Baticio. Baticio, Richard. Entonces, especial de todo haces de negro, corbata, o también de una bandina, ¿sí? La bandina, la camisa es corbata. Lo que estamos destacando, esto aquí es la influencia de la música, y también la danza, con relación al vestuario, y los utilizadores. Entonces, la música con el marra, y los peinados también, vas a poner, de los cortes de cabello, ¿sí? La juventud, cambió poco ya, yo empezo a enarse el pelo largo, ok, y también, jeans, tenis, y camisadas, las camisas polo, entonces, se destaca ese, el cambio, el cambio de, de la moda colombiana, muy paralelo al cambio, en los gustos musicales, ok. Entonces, la música, bueno, en este caso, no tropical, sino la música norteamericana, la música llamada moderna, música inglesa, incluso desinflado, a los sabones, sí, influenció también, en la forma de vestir, de, bueno, también, de, como puede ser, ¿no? Porque ya los jóvenes, ya no eran aquellos jovencitos, de la década, de los años 20 y 40. Y la, en fin, si destacamos en la música, también, ya entró a tomar relevancia, en los cómodos, la batería, porque antiguamente, la batería, era un acompañamiento menor, lo que predominaba, eran los vientos, y las cuerdas, pero a que ya se empiezan a escuchar, los sonistas de bandera, aquí en esta visora, 1020, 1020, esto es, en la calle 138, y el 35, y la, el lema que tuvo, Carlos Pinzón, fue, hay bancos, los pegaditos, no anunciaban los discos, para no, saturar, con comerciar, los minerales, hay bancos, los pegaditos, no sé que este, el cerdo que promoviera, era más la música, moderna, la música moderna, exactamente, la música, no era música tropical, no era música tropical, pero vale la pena, resaltarlo, los primeros, el baladista, de México, argentina, el baladista, el baladista, el baladista, el baladista, el baladista, muy bien amigos, estamos, 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 con la, la historia, de la, Bogotá, de los años, 40, 50, 60, 70, seguimos. Maestro, Reaño, donde estamos, ubicados, estamos, ubicados, frente al, edificio, de la carrera, 1733, donde, en la década, del 70, funcionó, unas, estaciones, todo el arco, como era, emisora, Montserrat, y, Radio Tequendama, en la época, también, fue la continuación, de lo que hemos contado, la emisora, mil 20, de la música moderna, romántica, como, Leo Dan, Sandro, tenían, lo que hoy llaman, malmente, disque, música para planchar, pero, la música era, la música moderna, o baladas. Sí, en el año, más o menos, 1973, aquí, Armando Plata Camacho, y, William Vinasco, se idearon, en una noche, un día, tomando tinto, dijeron, hagamos una noche, locura, entonces, dijeron, ¿por qué no hacemos, el récord mundial, de locución? Y, arrancaron un viernes, en, fue aquí, la entrada, 8, donde dice, carrera octava, 8, 10, ¿qué? 17, carrera octava, 17, 33. Y, entonces, ya el sábado, ellos también, hicieron, una obra de beneficencia, creo que era, para las granjas infantiles, del padre Luna, y, pusieron, que la persona, que quisiera verlos, en cabina, daba una contribución, la cola, la cola daba, de la avenida, de aquí, de la calle 17, a la avenida Jiménez, de edificio, de la caja agraria, que queda, aproximadamente, en la calle 15, y, se rompió, el récord mundial, de la obra, recordemos, aquí también, laboró, el ex magistrado, José Gregorio Hernández, el director, de la emisora, era, Gonzalo Ayala, bueno, esta emisora, se caracterizaba, por qué tipo de música, que programaban acá, música romántica, baladas, baladas, o sea, que aquí, no se escuchaban, ni porros, ni cumbias, no, no, bueno, hasta qué año, más o menos, funciona esto acá, hasta los años 80, ah, 5, listo, miren amigos, bueno, ya esto está, no sé, abandonado, ya aquí no funciona, nada esto, no, estas son zonas comerciales, por acá, estamos en pleno centro, de la ciudad de Bogotá, radio, y había otra, emisora, emisora Monserrate, Monserrate, bueno amigos, entonces, seguimos en el recorrido, que pertenece a Nacid, el circuito, lo del arte colombiano, muy bien,